El Taita de Putumayo ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? ¿Me podría explicar? Rezarle para que el anillo le proteja contra todas las maldades o alguna cosa, como decimos, brujarmente brujería, entonces le cae en vez de caer a la persona. Entonces se corta o se parte. En eso es cuando la mujer, el demonio es muy fuerte. Me agaché, me puse sus manos, me hice escoger un anillo. Y masticó una hierba y me la puse sobre mi mano con su boca y en mi cabeza también puse la hierba. Encontré gran similitud entre rituales para protección que se realizan en la comunidad afro en algunas y en las comunidades indígenas. Protección para alejar los malos espíritus, para tener energías que atraigan la buena suerte, para tomar remedios que son medicina tradicional para protegernos de enfermedades. ¿De dónde es esa flauta? Esto es de la comunidad valenciana de Alicante, todo lo que es la comunidad valenciana, aunque es un documento medieval. ¿Cómo se llama? Dolzaina. La mirada individualista, la mirada del egoísmo, la mirada del sentir que soy dueño de la verdad, no mirar a otras culturas diferentes que tienen su visión, si tienen se mantiene su propia cosmovisión. Es lo mismo que ha pasado hace más de 20 años, cuando todos los pueblos indígenas a nivel de Latinoamérica despertamos y hablábamos de que si no se para a tiempo las cosas, Pachamama va a reaccionar y va a tener un fuerte movimiento. Ahora nos están dando la razón, porque vivir con Pacha, vivir con armonía, vivir en equilibrio con las plantas, con la tierra, con todos los seres vivos, no hay animales, sino seres vivos. Y esa visión tenemos que hacer lograr que entienda la niñez y la juventud de todos los sectores. Sí, Philip Dupern, inglés nacionalizado en España. ¿De dónde nace tu interés por las culturas andinas? Bueno, yo en Madrid estudiaba en el conservatorio y lógicamente tú cuando estudias en un conservatorio eliges un instrumento y tu dedicación es la música clásica. Yo tenía un compañero peruano que estaba en el mismo curso conmigo, estudiando flauta travesera, pero tenía una quena y ahí conocí ese instrumento. Me apasionó tanto el instrumento que me preocupé en conseguirme una quena, la conseguí y fue ahí la pasión de lo que es la música étnica. Tengo entendido que tu vinculación a este evento, al encuentro andino, tiene que ver con un trabajo que has desarrollado. Sí, eso es la relación que tienen los instrumentos andinos con el resto del mundo. Para que todos los personajes que nos podemos encontrar aquí en este evento también se den cuenta de que existen muchas casualidades y existe un porqué. Porque existen casi los mismos instrumentos en la cultura andina, como en el continente africano, como en China, como en Europa. Hablando de la quena, como te hablaba antes, existe en Japón un instrumento que se llama Sakuhashi, que es exactamente el mismo que una quena. Lo único que varía es el material, porque lógicamente los bambú o las cañas es diferente en cada continente. Y eso es por la inmigración que hubo en su época. Como las distintas culturas fueron yendo de un lado a otro y fueron llevando sus culturas. Para ustedes, ¿qué significado tiene lo andino? Nosotros allá somos del norte de Argentina. Sí. Estamos muy hermanados con el que es el norte de Chile, Bolivia. Y es muy fuerte toda la parte ancestral, principalmente lo que significa el respeto hacia la tierra, hacia la Pachamama. Siempre hablamos de las costumbres que tenemos allá, como la hoja de coca, el carnaval. Siempre del respeto y hasta la parte efectiva, obviamente. Sí. Contar, digamos, todas nuestras vivencias, nuestras experiencias. Nos encontramos reunidos con la comunidad Pastos y Quillacingues y el Pueblo Agua. Y el viceministro de Medicina Ancestral Tradicional de Bolivia. Hemos hecho un círculo y quisiera que me explicara, por favor, por qué hemos entrado en este círculo esta noche. Para nosotros, el pueblo Pasto, el pueblo Agua y el pueblo Quillacinga, el círculo significa el vientre. Estamos trabajando un sistema de salud nacional y a futuro, creo que va a ser a nivel del mundo andino. Entonces, se está gestando en este vientre ese efecto llamado Medicina Ancestral Indígena.